En una guerra sin municiones Como lograba atrapar corazones Este día era una metrajeta Yo me di cuenta de lo ocurrido Y me quedé en un lugar escondido Y de repente En una guerra sincronida Mátame el amor Me rindo Me enamoré Toma mi corazón Mátame el amor Me rindo Me enamoré Toma mi corazón Tú sabes que mi corazón es tuyo Nadie te quiere como te quiero De tu lado siempre es tuyo Yo no borro, yo no huyo Siempre es tuyo Nunca es tuyo No te quiero como te quiero De tu lado siempre es tuyo Yo no borro, yo no huyo Siempre es tuyo No borro, yo no huyo Three, two, one, go Mami a Ramón de coquet, vamos a bailar chanquet, saca la metralleta. Mami a Ramón de coquet, vamos a bailar chanquet, saca la metralleta. Dice, en una guerra se hubiera cumplido sin suplecia, como lograba atrapar corazones. Este día era una metralleta, yo me di cuenta de lo aburrido, y me quedé en un lugar escondido. Y de repente, me cambia y conmigo, incumplido. Mátame el amor, me rindo, me amaré, toma mi corazón. Mátame el amor, me rindo, me amaré, toma mi corazón. Amor, 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 tú me es la flor, nunca he regalado una. Amor, háblame hoy, báilame romántico y yo te llevaré a la luna. Amor, mírame a mí, haciendo cosas que nunca he hecho en la vida. Mátame el amor, me rindo, me amaré, toma mi corazón. Mátame el amor, me enamoré, toma mi corazón. Ay, toma mi corazón, toma mi corazón. ¿Quién es tu piel cafetero? Tú sabes que mi corazón es tuyo, nadie te quiere, como te quiero. Yo no corro, yo no huyo. Nadie te quiere, como te quiero. A tu lado siempre fluyo, yo no corro, yo no huyo. Mátame el amor, me cojete, vamos a bailar champieta. Saca la metralleta y rota, 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 rota. Mátame el amor, me enamoré, rota, 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 Saca la metralleta Mami ahora ponte coqueta Vamos a bailar champeta Saca la metralleta Con la palma, con la palma, con la palma Vamos a bailar champeta Saca la metralleta Mami ahora ponte coqueta Vamos a bailar champeta Saca la metralleta Amor, amor, amor Sume esta flor, nunca he regalado una Amor, amame hoy Báilame romántico y yo te llevo a la luna Amor, mírame a mí Haciendo cosas que nunca he hecho en la vida Abrázame y quédate por siempre conmigo